La crua de mi pueblo, como si eres, quisiera, en la tierra valenciada mis sabores encontrar. La blanda barrapa, la flor del marajo, la muerta florida de aquel de los esclos, el culo y el de Tuata, el cielo turquesa, el sol de Valencia, van diciendo amor, amores, en Valencia son floridos como ramos de arras. ¿Qué es? En Valencia estas luces con el alma suelen dar violencia. Pasiones Su señora Con el alma y con el vida En un beso de pasión